Todos los días uno tiene que estar deshielbando aquí para que el patio ese se vea ¡Ey! 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 ¡Ven acá! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pero venga acá! ¡Venga a ayudarme! ¡Venga a ayudarme! ¡Ven a la barriga! Pero esta niña ya se hace la mala para no ayudar a su madre Siempre con los mismos cuentos, siempre Pero tú verás, Dios está ahí muchachita Dios está ahí ¡Ja, ja! Ella cree que me vio la barriga Mejor yo me voy a acostar Ay, hombre, mira la vecina Nadie le ayuda Yo le voy a ayudar Sí, mami, hija Aunque esté malita, está ayudando a su mami Tienes que ayudar para que Dios te cuide Y te proteja siempre Tienes que ayudar a su madre Pero niña ¿Y qué tú estás haciendo? ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡No! ¡Tranquila! Yo te estoy ayudando Sí, mi amor, pero no te preocupes Nada Ven, párate Yo te voy a ayudar Pero que está bien Pero que yo creía que era la niña mía No, no te pongas eso Nada No, no te pongas a ayudar Baby, disfruta tu piscina mejor Disfruta tu piscina Y no te pongas a joder con eso Nada No, no te voy a ayudar Ay, hombre, por gracia, mi amor Lo que no hace la niña mía Pero nada Yo no lo voy a estar comparando Ni nada Pero Hay que ponerle mano dura a la hija mía Porque ella no quiere ceder conmigo A mí creo que yo estoy enferma Pero yo no voy a ayudar No, no, niña Vecina Hola, vecino ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí, en el limpiadero Niño, felicidades Gracias Tú ni en tu cumpleaños Deja de ayudar a otras personas Yo te voy a bendecir por eso, niño ¿Cómo que es tu cumpleaños? ¿Y tu cumpleaños, mi amor? Sí ¿Y por qué tú no me habías dicho que es tu cumpleaños? Porque no me lo celebran Sí, pero mi amor Tú tenías que decirme Vecina, yo cumplo años hoy Sí, ella cumple años Pero ella así, ella nunca dice nada Y no le importa Mira lo que tú vas a hacer Ve a tu casa Y cámbiate de ropa Ve yo Y hablamos ahorita Ven como en una hora Viste Bueno, bueno, ven Que te voy a una hora Ven, ven, ven Ay, hombre Yo me imagino Esa pobre niña Lo que voy a hacer Que le voy a comprar un bicocho Y la voy a Dame yo a comprar Pero yo no tengo ropa Por mi cumpleaños limpia Yo voy con esto ahorita Entonces, porque yo no tengo ropa limpia Yo voy a esperar aquí Yo creo que ella pasó una hora Yo voy a ir Mira, yo la reuní aquí Porque la niña Danibel Que usted sabe La muchachita que anda ahí Ella cumple años Pero Danibel Que no es la tuya Yordania Sí, no es la mía Pero es la amiguita Y es como parte De la familia mía Y yo te veo Vecina 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 Ella viene Ella viene ahí Cállese Mira, esa niña Ella es humilde Ella es buena Y es lana No sé, yo le hago todo lo gusto Y ella no es tuya Dime, vecinita Oye Venga, venga Pero tú eres muy puntual ¿Y qué pasó con la ropa? Oye, yo te dije que te pusieron la ropa limpia Que yo no tenía ropa limpia Ah, pero no te preocupes Mira, te tengo una sorpresa Por tu cumpleaños Te tengo una sorpresa Sí ¿Te puedo tapar los ojos? Sí Ok, vamos Vamos, vamos Ten cuidado ahí Ten cuidado Vamos, mira Uno, dos Y ¡Compleaños! ¡Feliz! ¿Y eso? ¿Tú o yo? Tu cumpleaños, mami Mira, tu cumpleaños Eso es para ti Y esa es, me diga Te la compré para ti Para que tú te lo comas Tú solita Y ellas son Tu amiguita nueva Mira Tu amiguita nueva Es un vecino Sí, sí ¿Estás feliz tú? ¿Estás feliz, eh? Sí ¡Cumpleaños! Yo también estoy feliz ¡Feliz! 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 ¿Y qué rued yo escucho en mi piscina? Déjame ver ¡Feliz! 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 Quiero decir algo Yo me siento muy feliz hoy Es verdad ¿Y por qué, mi amor? Porque a mí no me ha sido un cumpleaños así ¡Feliz! 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 Tú estás disfrutando tu cumpleaños mi amor Así que vamos allá adentro Por eso no te invitamos Por mentirosa Mira Por eso Por eso exactamente Que uno no puede estar hablando mentira Y menos a sus padres Así que ya ustedes saben No hablen mentira Y vamos a seguir cantando ¡Feliz! 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 ¡Feliz!